Gestiona el estado de tus aplicaciones VIEW con PINIA. Comprende los fundamentos de PINIA y entiende conceptos como State, Getters o Actions. Aprende a integrar PINIA de forma efectiva en aplicaciones VIEW. Descubre cómo manejar el estado global y modular de las aplicaciones. Explora casos de uso avanzados para optimizar el uso de PINIA en proyectos reales. Comienza ya el curso en Open Webinars.